Hola Scorpio, bienvenidos a Despierta Tarot. Esta es tu lectura para el mes de marzo, para saber solamente sobre tu ex. Ex pareja, ex amante, ex novia, esa ex persona especial que tal vez todavía tenga un lugar privilegiado en tu corazón. Por algo estás acá viendo este video Scorpio, ¿no? Vamos a ver. Es una lectura general, rige desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril de 2019. Aplica tanto a luna, sol y ascendente en Scorpio. Te nombro esto porque puede ser que a veces no te haga el sentido que tú quisieras. Entonces te invito a que veas esos videos. Lo que signo lunar y de tu ascendente para tener más información para complementar a Scorpio. Asimismo te agradezco la suscripción al canal. Si no lo has hecho te invito a que lo hagas ahora mientras estamos barajando. Tengo acá un nuevo integrante que es el oráculo de los ángeles del romance. Es hermoso, es muy simple pero está bueno. Vamos a sacar una carta también al final de tu tirada. Una o dos las que quieran salir. Para ver qué relación que hay con tu ex. Comenzamos. Piensa por favor en esa persona. Piensa en él, en ella. Marzo 2019. Ex de Scorpio, luna, sol, ascendente. ¿Cómo está? Inmediatamente. ¿Cómo está esta persona? ¿Te piensa? ¿Te piensa este mes? ¿De qué forma te piensa? Ya te digo que sí te piensa. Pero vamos a ver de qué forma. ¿Qué siente por ti tu ex, Scorpio? ¿Qué siente por ti esta persona? Ya veo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser este mes de marzo hasta los 10 días de abril? ¿Te va a buscar si no? Ojo, puede ser que algunos de ustedes tengan contacto. Porque quedaron de amistad, porque tienen hijos, temas laborales, de estudio. Pero algunos no. Entonces vamos a ver los dos casos. Scorpio. Vamos a ver si se acerca a ti de manera más romántica. ¿Ves? Algo. No solamente para hablar. Vamos a ver qué pasa. Consejo para ti. De las cartas, del oráculo. Para tu mayor paz, Scorpio. Para tu mayor felicidad. Y acá vamos a dejar listo, le pedimos a los ángeles y los arcángeles del romance, que a través de este hermoso oráculo manifiesten su energía y un mensaje para ti, Scorpio, tanto luna, solo ascendente. Con respecto a este ex, a esta ex pareja, a esta ex persona, con la cual fuiste pareja o tuviste algún lazo emocional y que ahora no están juntos. Hay una que quedó, no, es más de una. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si me dicen otra cosa. Al final vamos a ver qué mensaje les da. A ver qué sentido les hace. Veamos, ¿en qué anda tu ex? Siento que marzo para tu ex es un mes de toma de decisiones, sobre todo a nivel económico. Es un mes difícil para muchas personas. Marzo, en algunos países, los niños entran a clase, hay muchos pagos. Y siento que esta parte económica va a afectar también a tu ex y va a tener que estar priorizando ciertas cosas en pos de otras. Manejando esa área, ese tema, muy frío, muy ejecutando las cosas. Siento que algunos van a alejarse un poco de su vida social, de su entorno. A pesar de que hay personas que quieren a tu ex, siento que va a estar un poco, sea hombre o mujer, ojo, un poco frío, distante. Tu ex puede ser signo de aire, podría ser un libra, géminis, acuario. Ojo, van saliendo más signos a medida que vamos leyendo, los voy a ir diciendo, tranquila. Pero siento que va a estar muy desconectado de la parte emocional y conectado con su parte práctica. Buscando soluciones. Sí. Sobre todo, repito, a nivel económico, le está afectando, le está golpeando fuerte este mes a tu ex. Tú que lo conoces, tienes que saber. Seguramente algunos, en los meses pasados, las fiestas, las vacaciones, todo eso, quizás se desbandaron un poco en los gastos, con las amistades, con los seres queridos. Y en marzo se siente. Sí. Hay muchos así, ¿no, Scorpio? Sí te piensa. En un sí rotundo te piensa. Y hay algo acá que tengo que preguntarte. Te lo he venido viendo con tus tiradas desde el año pasado. Pulsa fuerte el triángulo amoroso. Scorpio, estás en un triángulo amoroso. Estuviste, mejor dicho, en un triángulo amoroso con esta persona por la que estás preguntando o en la que te estás enfocando tu energía y yo la enganché y te la veo acá. ¿Eras tú, Scorpio, la tercera persona? ¿O era tu ex, que puede ser de signo de fuego? Leo, Sagi, Aries. Me vuelve a hablar también de los de aire, que ya los habíamos nombrado. Pero veo eso, esa tendencia o ese pensamiento, porque estamos en lo que él o ella piensa, en eso de querer hacer bien las cosas, de querer cuidarse, de no querer problemas con respecto a este triángulo amoroso. Porque esta persona se sabe conectada a ti, aunque sea tu ex. Esta persona sigue conectada a ti, en cuerpo y alma. Es profundo. Sin embargo, se protege, o te protege también. Protege también, quizás, si es que es tu ex, Scorpio, o el que tiene una familia, una señora, un marido, trata de que no le vayan a llegar a sus oídos habladurías, que no le llegue chismes acerca de esto. Entonces, por eso yo siento que esta persona, a pesar de sentir mucho fuego, mucha pasión, intensidad al pensarte, lo trata de bloquear, emocionalmente hablando. Incluso algunos yo siento que han tenido que llegar al extremo de bloquear físicamente de las redes sociales o de eliminar. Quizás, tú te viste tentada a hacer esto también. Algunos de ustedes, por lo menos. En su corazón, por ti hay esperanza. Por ustedes. Esa esperanza no... No cesa. Porque quizás algunos de ustedes no tienen el contacto que tú quisieras, por algo es tu ex. A pesar de que a lo mejor él o ella dijo que está bien, que no iba a haber contacto, quisiera que fuera así. Se da cuenta que le rondas en su presente. Como un fantasma. Como un fantasma. Te recuerda. Una y otra vez. Y le vuelve la esperanza. A pesar de estar como protegida, protegido, ¿viste? Como en modo... Desconecto corazón, desconecto emociones. Pero así todo... Le viene esa... Como ese gustito de... ¿En qué andará? Y tal vez puede que empiece a mirar tus estados, o empiece a mirar en qué andas, a investigar, a ver qué es de ti. Porque nota esa... Nota esa lejanía y sabe que te quiere y que siente ese apego emocional contigo. Esa conexión que dijimos de cuerpo y alma. A pesar de que implique sentirse desleal, infiel con alguien. Puede ser que tu ex tenga pareja. Escorpio. Es muy probable. Es muy probable. Si no todos, muchos. Él se da cuenta. Que tú le rondas en su presente es una verdad irrefutable para esta persona. Te quiere y no puede hacer nada en contra de eso. Salvo sentirse una persona que... Podría llegar a ser egoísta. Porque si está en la situación de tener pareja... O tú también puedes ser, Escorpio. Siente esa suerte de... No quiero soltar. No quiero soltar. A pesar de que es tu ex, pero no quiere soltarte interiormente. Siento que este mes... Tú sí vas a tener noticias de esta persona. Siento que muchos de ustedes... Ya han tenido noticias de esta persona. Siento que tal vez puedan quedar. Tal vez puedan verse. Pero no veo que esta persona deje a la otra. Si es que es tu caso... Estar en un triángulo amoroso. Porque el amor que tiene por ti es un amor muy adolescente. Muy platónico. Pero que no es suficiente. No es lo suficientemente maduro para elegirte a ti sobre todas las cosas, Escorpio. Tú le encantas. Te encuentra... Seas hombre o mujer. Te encuentra como una tierra muy fértil. Que puede crecer lo que sea. Y sin embargo, él o ella no está interiormente habilitada, habilitado para hacer crecer nada dentro tuyo. Porque no quiere un compromiso al 100%. Va a estar para ti este mes, pero quizás... En un porcentaje menor. Porque lo veo lidiando con más de una persona a la vez. Tú eres una. Si es hombre o mujer. Y la otra persona es esta persona que me aparece acá. Con la que ya tiene algo. Si te sirve esta vuelta... Ningún problema. Si no te sirve, medita. Porque esta persona regresa. Ojo que este mes está Mercurio Retrógrado en el cielo, Escorpio. Y trae amores del pasado. Pero también se los lleva. Dura aproximadamente un mes. Veintitanto por ahí. Se retira esta energía. Así que no tomes decisiones apresuradas. Observa. Pero así todo yo siento que a muchos de ustedes les va a abrir la puerta a esta persona. A este ex. Y se van a volver a sentir como en casa. Porque siento que ustedes cuando están juntos se sienten como en casa. Es como un... Es como un odasis. Se conectan de una forma muy pura. En donde todo el contexto de al lado, que puede ser muy difícil. Que puede ser muy turbulento. Tú sabes tu historia. Queda de un lado. Queda fuera de la puerta. A pesar de que tú sigas sola este mes. O solo. Vas a tener contacto. Yo siento que eso te va a bastar. Yo siento que te va a dar una inyección de energía a esta persona. Y de verdad que siento que a nivel como álmico. Así. Por las cartas que me salen acá. Ustedes se van a permitir este mes conectarse a un nivel más profundo. Es como que ustedes dos fueran una pareja. Como que fueran marido y mujer. Sin el papeleo. Sin la burocracia. Sin todos los problemas. Sin todos los problemas. Las terceras personas. Siento que ustedes se van a casar. Como alquímicamente. Algunos. Muchos de ustedes se van a unir. De una forma por lo menos más profunda. Que otras veces. Quizás van a buscar un tiempo más largo de lo normal. Si ustedes solían verse un par de horas. Siento que van a decir. No. ¿Por qué no toda la noche? O ¿Por qué no todo un fin de semana? Pero siento que van a buscar una instancia para estar solos. Haciendo lo que se les ocurra. Pero solos. Alejados. Y eso los va a conectar de una forma potente. Guau Scorpio. Tú siempre eres muy intensa. Intenso. ¿Cómo vaya pasando? ¿Qué vaya pasando con esto más adelante? Obviamente lo vamos a ir viendo. En las tiradas que siguen Scorpio. Estoy en silencio. Viendo cómo se desarrolla esto. Porque. Es intenso. Es muy intenso esto que tienes con esta persona. Sí. Definitivamente. Me parece también un leo por ahí. Muchos signos fuego. Sagitario. Libra también. Bueno. Independiente del signo. Scorpio. Te envío mucha paz mental. Mucha felicidad y paz. Vuelvo a repetir. Si necesitas una lectura privada Scorpio. De este tema. De tu ex. O de lo que quieras en realidad. Me puedes escribir. Tarot despierta. Arroba gmail.com Yo te comento. La duración. Modalidad. Precio. Todo. ¿Ok? Que estés muy bien Scorpio. Nos vemos en abril. Precio. Tienes. Tienes.